Ella me comentó, si está comenzando el baile, Oscar, pero si vamos a hacer un mensaje, por favor, cuiden sus cosas, si traen sus bolsas, mochilas, por favor, echen de ojo, no sean aún así descuidados en dejar sus bolsitas por ahí libremente, porque todo puede pasar. Así que, por favor, quien venga a este espacio a bailar, cuiden sus pertenencias, por favor, y el apoyo que tienen de la Policía Municipal y los amigos de la Seguridad Pública por cualquier situación que ustedes quieran levantar alguna demanda. Ahí dejo el comentario porque ya no creo que se pueda rescatar algo, pero sí, que tomen con su... Ya no apareció, ¿verdad? Yo había subido el video, hay que ver en el video, a ver si no sale. Ah, sí, puede ser que salga. Sí, lo voy a ver con calma. Ah, bueno, sí. Porque yo he grabado mucho hasta allá, o sea, voy dando vueltas, pues. ¿Alto algo mejor? Sí, puede salir en el video, pues, hay que verlo. ¿Pasa entonces la que ya te había sido cuando... No, o sea, fue durante el baile de la última. Sí, de la última, sí. Sí, yo me quedé al final ayer. Ah, de la última. Sí. No te acuerdas. Ah, tú te fuiste. No, ya se fue. Sí, puede ser una buena noche. Sí, amigos, qué triste, lamentable. ¿Qué onda? Ya regresaste. Qué bueno. Ah, de regreso. Ah, sí. ¿Y ahora nuevo Luz? Sí, pues. Ah, también. Bienvenida, de regreso. Bienvenida, de regreso. Bienvenida, de regreso. Bienvenida, de regreso. ¿Esta es tu bolsa? 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 ¿Va? ¿Esta es tu bolsa? ¿Va? 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 ¡Gracias! 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 Música ¿Abril? ¿Aquien? A Xenena A Xenena A Xenena ¿Qué tal de aquí? ¿Mirna Carrillo? Amanda Carrillo Amanda, que tiene que ser todos caros Gracias, Amanda Y que se escuchen esos aplausos Para nuestra marima reina Recuerden, nos invitamos a estas audiciones Que son normalmente de miércoles a domingo De siete y media a ocho y media ¿Ya está bailando? Continuamos con más música movida el día de hoy Mira, allá hay uno como Luis Y seguimos con este titulado Cachumbia de todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está en el juego ahorita? ¿Cómo que quién? ¿Ya hay baile en el juego? ¿Ah, sí? ¿De parte de qué? ¿A poco hay feria en el juego? ¿No? ¿A poco hay feria en el juego? ¿No hay baile? Ah, no sabía Por parte de la competencia ¿Están? ¿No? ¿De parte de la competencia ¿No? 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 Juan Carlos, ¿lo estás conociendo? Hermano ¿Se acuerdan de ella? Sí, papá ¿Con ella bailabas allá? ¿A la que venía de vencido? Sí, no la jugamos No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Longby? ¿Longby? Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno, ¿Longby? Ah, Longby. Ah, sí. Es de Miami, ¿no? ¿Longby es Miami? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias por los aplausos. Continuamos. Recuerden, nos vamos a 8.30 en la noche. ¿Él es su esposo, de Lupita? ¿Es su esposo? ¿Es su compañero? ¿Cómo se llama? Miguel Vargas Martínez. Ah, Miguel Vargas. Ah, Vargas, Vargas. Miguel Vargas Martínez. Excelente. Vámonos a seguir bailando y disfrutando. Y esto dice La Comparsa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vámonos a seguir bailando! ¿Qué te pasa? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Por caro? ¿Claro? Por caro No ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Verdad? ¿La frente de quitting? ¿Con pie? ¿La frente de servicio? ¿Se me manda? Venga, venga venga ¡Venga! Le presento a mi novia Venga, pere Venga, venga Buena, pere Vamos ¡Vamos! 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 Estamos llegando a la parte final de esta audición, vamos a llevarles a otro tema, y no se olviden, el día de mañana, la última audición aquí en este escenario, recuerden que el día 24, regresamos al Marquejarín de la Maripa, viernes 24 de noviembre, regresamos al original Parque Jalín de la Marimba así que el día de mañana tendremos la última audición aquí en este escenario, así que nos invitamos 24 de noviembre 5.30 de la tarde, tenemos el desfile para llegar allá al Parque Jalín de la Marimba, es el punto de las 5.30 de la tarde, la cita es a las 4.30 aquí en este escenario para salir de aquí hacia el Parque de la Marimba y el siguiente día el día 25, vamos a invitarlos tenemos el festejo del 30 aniversario del Parque Jalín de la Marimba con música de Marimba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, tenemos Marimbas invitadas para celebrar el 30 aniversario del Internacional Parque Jalín de la Marimba, no se lo pierdan, estamos de fiesta el viernes y el sábado de la próxima semana, por lo cual el día de mañana tendremos la última audición aquí en este escenario vamos a continuar, nos vamos con el último tema vámonos con esto que dice Ordeñando la Banda y Ordeñando la Banda y ordeñando la Banda era una audición Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video